Miras al cielo. Hoy están padres las llamadas. Y quería hacer la aclaración también de que soy... Porque creo que todos saben que soy mexicana, ¿verdad? Porque el habladito se le pega a uno tantos años en el exilio... Sí, de verdad, los problemas... Además, la forma de hablar del cubano es bien fácil de agarrarla, ¿verdad? Se le queda... No, si ya te la agarraste, tiene muy... Ah, caray. Pues entonces, después de hacer eso, esa aclaración, yo quisiera cantarte con una improvisación, porque imagínate, esto fue de... La verdad es que a mí es lo que me encanta, la onda bohemia, así de repente, que salga y si no sale, y si sale con dificultad, yo creo que la gente lo agradece también, porque ya sabemos los niños preparados. Bueno, es que es auténtico, es totalmente honesto, no estamos engañando a nadie, porque si no... Imagínate este terror engañadona. No, para nada. Entonces, esta canción originalmente fue mexicanona, pero después de la hice más internacional. ¿Cuál, cuál? Se me olvidó que te olvidé. Sí, me olvidó. O sea, que como tú verás, tengo una memoria. Sinceramente, tú sabes que yo me enteré aquí que esa canción era tuya. Mentiras. Pero es la canción preciosa que yo siempre he escuchado. Lolita, yo sé que tú eres joven, ¿no? Fíjate lo que es la vida. Ay, no, 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 no. Fíjate lo que es la vida. Ahora sé que soy tu madrina de bautismo como de Yuri. Además, que esta canción como... Saludos a Yuri. Mi mamita. Saludos, verdad que sí. Qué bello. Tú sabes como bien tú decías que... Pero es verdad, lo que está diciendo William es que de repente, y eso es culpa de muchas de las gentes o que trabajamos en esto o de los que hacemos un poquito la televisión, ¿no? Porque damos a conocer, a lo mejor al cantante, lo presentamos, das a conocer la canción, es un éxito, y de repente no ponen los autores. Por eso de verdad lo hemos hecho como una obligación para nosotros en el programa, poner el subtítulo del autor, porque es interesante, es importante conocer al autor. Es muy gracia por lo que me respecta y por mis compañeros, porque pues ahora sí que somos héroes anónimos como los señores de las cámaras. Mira tú, este disco que hizo, por ejemplo, Emanuel, que fue de los primeros discos, si no es que el primero, con el que él dio el trancazo de realmente el trae, Emanuel se presentó con esta canción de... Sin caballero no hay dama. Y nadie sabía que era. Hay mucha gente que no sabe que era tuya. Yo nada más que canto canciones bien, o sea, cuando tú me oigas cantar, van a ser mío. Y espero que tú también. Yo sí me sé mucho.